¿Qué pasa con Fernando del Solar? Pues bien, el actor finalmente confirmó que se encuentra en reposo por afectaciones a su salud, sin embargo, no se trata de cáncer, sino de un algo pasajero, pero que aún así requiere de la atención de un especialista, problemas en la garganta. Como estoy afónico y ronco, no puedo trabajar. Eso es todo. La vida de Fernando del Solar cambió por completo en julio de 2012 cuando fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. Un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunológico del cuerpo. Del que logró salir victorioso tras una temporada en tratamientos e intervenciones. Sin embargo fue en esa época en que salió de Azteca, para luego pasar una temporada en Televisa. Sin embargo desde un par de meses regresó a la que fuera a su casa para incorporarse al programa todo un show, al lado de Roger González, Cinthia Rodríguez y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!